Una mujer que trabajaba como niñera sin contar con una licencia para hacerlo fue arrestada bajo las acusaciones de haber violentado a un menor hasta fracturarle las piernas. Según los reportes, Elvira Ortega, quien ven en su pantalla, es la responsable de la agresión contra un niño de menos de un año de edad a quien arrojó contra el suelo del baño de su casa. Esta guardería clandestina era operada por esta mujer y su hija. Sin embargo, se desconoce si la hija se encontraba en el inmueble al momento del abuso. Ortega dijo a las autoridades que preferiría ser deportada antes de ir a prisión.